Bueno, bueno, bueno Atención, apunto, apunto, ya le llores la primera manga Bueno, bueno, Enrique García Ocea quiere guerra Se adelanta un poco en esta señora de carrera Bueno, bueno, bueno Esa estrellas que tenemos aquí Es un campeón de España, el Supercell Surapernia Madre mía, luego salen estos vehículos Compresionante el ritmo Ahí tenemos a Anísola Y un piloto de esta talla mundial Victoria para Nils Solans Bueno, bueno Vaya nivel en esta primera serie final El piloto mundialista de la World Rally Car 2 Nils Solans Que corría el pasado rally de Concebos ¡Vamos a ver con el primer lugar! ¡Vamos a ver con el primer lugar! ¡Vamos a ver con el primer lugar! Gracias, Víctor, por venir Gracias por acompañarnos ¡Vamos a ver con el primer lugar! ¡Vamos a ver con el primer lugar! ¡Vamos a ver con el primer lugar! de Peugeot. Los pilotos cántabros, a punto de dar el salto con Cayete, impresionante. Impresionante como sale ese porto. ¡Ahí está el piloto asturiano! 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 ¡Ahí está el piloto! ¡Ahí está el piloto asturiano! 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 ¡Gracias!